Los sindicalistas de la provincia de Granma esperan con beneplácito la celebración del Día de la Clase Obrera Unido al Pueblo. Es esta etapa de compromisos por elevar los niveles productivos en pos de consolidar el modelo económico-social. Estamos participando en las jornadas de producción y de alimentos en los diferentes polos productivos, en los organopónicos, convocando a los trabajadores en jornadas de cambios de labor, en trabajos voluntarios y en el cumplimiento de los planes de las entidades. Independientemente de las limitaciones que tenemos, los trabajadores están haciendo un esfuerzo para llevar adelante su colectivo, porque los trabajadores son los que producen los bienes y servicios en cada una de nuestras entidades y así estamos logrando que los trabajadores estén inmersos en todo lo que hacen en su colectivo para poder avanzar. Así lo demostramos en las discusiones del plan de la economía que tuvimos en los colectivos laborales, donde hubo muchas propuestas de los propios trabajadores, de las cosas que pueden hacer ellos con los recursos que tengan para poder avanzar en las diferentes producciones que tienen los colectivos laborales. Muchas son las motivaciones de los trabajadores de cara a la gran fiesta. Primero la unidad de los trabajadores en torno al partido de la revolución, primero un respaldo que dimos los trabajadores también en el voto unido por la elección de nuestros diputados. Hoy nos sentimos orgullosos con la asamblea que se está desarrollando, precisamente hoy 19 de abril, día de victoria, y nosotros estamos inmersos y seguros de que va a ser un éxito y Cuba ganó y va a seguir ganando. Entonces las motivaciones son muchas, motivaciones de compromiso, de dignidad, de unidad, de respaldo a todo lo que estamos haciendo y de que seguro de que vamos a seguir adelante. La disciplina organizativa, el colorido y la alegría son premisas fundamentales para este gran día. En la provincia se van a hacer 63 desfiles de barrio. Esos desfiles de barrio van a anteceder el primero de mayo, que ya empezaron, ya hay un grupo de territorios que están haciendo sus desfiles de barrio. Allí en los barrios, en las comunidades, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos, los trabajadores van a dar el sí por su primero de mayo y allí va a ser su fiesta del proletariado. Por eso les decía que ya los trabajadores granmenses estamos en primero de mayo. Quiero convocar porque el día 24 vamos a hacer un chequeo de emulación en la Plaza del Bosque para dar a conocer el listo de la provincia de Granma para el primero de mayo. Expreso está el compromiso de los granmenses por celebrar un primero de mayo a la altura que merece el pueblo trabajador. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.